Este fin de semana viví con nosotros la aventura en volcanes, sol y playa desde Chinandega. Bajo la sombra de uno de los volcanes más imponentes de Nicaragua, el San Cristóbal, conoce la historia del mejor ron y el más premiado en el mundo hecho aquí, en Nicaragua. Solo por VozTV, el canal del orgullo nicaragüense.